En vivo aquí en los estudios de Telemundo, el senador Luis Lacalle Pou, entrevistado por Emiliano Cotelo, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. Emiliano. Gracias Aldo, buenas noches a todos. Esta semana comenzó con la relación entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga un poco más ordenada. El sábado de tarde se reunieron a solas en el Palacio Legislativo, que estaba totalmente vacío. Allí conversaron mano a mano sobre los incidentes que habían enfrentado en los últimos tiempos a sus dos sectores. Senador Lacalle Pou, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. El 30 de septiembre usted volvió de un viaje, dio una conferencia de prensa y dijo que si fuera el intendente de Soriano, Agustín Bascú, ya habría renunciado. Esa declaración cayó muy mal en la Alianza Nacional. ¿Se arrepiente de haber dicho aquello? No. Está sacado de contexto esa afirmación, ¿verdad? O sea, primero me pregunta la prensa que si iba a pedir la renuncia. Dije que no, que era un tema de la comisión de ética, igual que la licencia. Y después fui requerido personalmente. ¿Usted qué haría en su lugar? No recuerdo las palabras textuales, pero dije seguramente me apartaría el cargo. Y no, no me arrepiento porque es exactamente lo que haría. O sea, crispó el vínculo con Alianza Nacional. Y no fue el único hecho. Unos días después estuvo lo de San José, ¿no? Por un crédito con el Banco República que la intendencia mandó a la Junta Departamental para su aprobación, los ediles de Alianza Nacional no votaron. El intendente José Luis Falero, que pertenece a su grupo político, decidió expulsar a los tres jerarcas del gobierno departamental que pertenecían a Alianza. ¿A usted le pareció una medida oportuna? ¿La dialogó con Falero? Yo no veo mucha televisión, pero justo estaba en la casa de una persona y vi la nota de José Luis contigo acá en el canal. Podría casi que suscribir lo que dijo José Luis, pero me gustaría hablar un poco de la dimensión que se le están dando a estos hechos. Tú te acordarás, y mucha gente se acordará, de los turbulentos años 97, 98, 99. Y yo creo que muchos formadores de opinión quedaron formateados con ese Partido Nacional. ¿Usted se refiere a toda la embestida a Baguala, las denuncias de corrupción sobre el gobierno de su padre, y el hecho de que algunas de ellas provinieron de adentro mismo del partido? Las peleas. Vamos a ponerle el nombre que sea, las peleas. Y de esa fecha hasta ahora, el Partido Nacional es otro. Es totalmente otro. Fíjense, si será otro y si habrá paz, que la gran novedad es que un intendente, en uso de su facultad, es correcto o no, su decisión, pero es una decisión personalísima, remueve tres directores porque no se vota un préstamo en este caso. Ese es el gran problema del Partido Nacional. No, no sé si es el gran problema, pero ocurre en un contexto delicado. Es que delicado es una afirmación totalmente subjetiva. Sí, sí, puede ser, pero no es delicado. Pero usted sabe que dentro del partido se lo consideró así. Pero no es así, no es así. Entonces. Yo entiendo que se le dio esa dimensión por algunos, entiendo que estábamos quizás mal acostumbrados a muchísima paz y no había matices o fricciones. Y hay un país lógico, siempre lo he dicho, me parece lógico, lo he dicho adentro del sector, que no es que no haya diferencias. Hay diferencias en una pareja, hay diferencias en un grupo de amigos, hay diferencias en un partido político y en un gobierno. Lo que tiene que existir son mecanismos de resolución de conflictos. Ahí es donde se demuestra la pertenencia o la cohesión. Da la impresión de que últimamente no estaban andando esos mecanismos. El sábado, en ese encuentro que tuvo con la Rañaga en el Palacio Legislativo, ¿se emprolijó el vínculo? De nuevo, no comparto que no estaban andando, porque si vemos los tiempos, el Partido Nacional ha tenido, y voy a hacer una breve historia reciente, aún a riesgo de aburrirlos, pero, 2014, el resultado de la interna, que a muchos sorprendió, en 12 días, 12 días, el Partido Nacional, la Rañaga y quien habla, habían resuelto la situación, 12 días. Tuvimos que acostumbrarnos con Jorge a hacer campañas juntos. Teníamos dos campañas distintas, y dos perfiles distintos. En un mes nos acoplamos. Tuvimos que aceptar la derrota juntos. Después del 26 de octubre, que todo decía que no íbamos a poder ganar el balotaje, ahí se forjó una relación muy fuerte. Ahí Jorge, espalda con espalda, nos ayudamos mutuamente a pasar ese mes, que no fue fácil. Y ahí solidificamos una relación que es normal, mucho más constante o cotidiana de lo que muchos piensan. Y que en estos dos episodios tienen las primeras dos diferencias. Quizá en la mesa de seguridad tuvimos algún matiz. Bueno, pero vuelvo a la reunión del sábado. Sí. ¿Qué dejó? Esa reunión que tuvo esa foto, la de los dos sentados en el despacho de la Rañaga, tomando mate. Sí, ya el mate ya estaba... Porque como fueron dos horas, creo que la primera ya lo liquidamos. A mí me dejó tranquilidad y me dejó paz. Yo me levanté el domingo, eso fue el sábado, el domingo me levanté, hice el martes, salí para afuera y puse el disco de la gesta de Aparicio. Típica reacción de un blanco cuando está bien con lo suyo, con su historia, con su presente y sobre todo haciendo futuro. Esa reunión nos dejó esa paz, que lo necesitábamos los dos. Pero qué resultado concreto. Ahí está. Se habló de que van a hablar entre ustedes cada vez que se planteen una situación de estas delicadas. Es que ni siquiera fue un punteo, ni siquiera fue, a ver, en qué estuvimos mal y en qué estuvimos bien. El solo hecho de la reunión, el solo hecho de los mates y aflojar las tensiones, a mí me sirvió, y a él también. Ya cambió el modo y el relacionamiento que venía medio friccionado al santo botón. Realmente, al santo botón, obviamente, en los tiempos modernos, las diferencias, los conflictos y los problemas, nos tenemos que acostumbrar que no pueden ser abordados en un mes, ni en dos semanas. Diría que este gran hermano en el cual vivimos es, en términos, creo yo, sobre el pucho y la escupida. Hay que estar muy arriba de los temas y rápidamente los mecanismos de solución de controversia tienen que ser de un momento para el otro. Pocos días después de esa reunión, ahora no más, el martes aparecieron juntos, o usted apareció expresando una posición en nombre de todo el partido y la arañaga la reforzó en torno a las negociaciones del gobierno con UPM para ver si habrá o no una segunda planta de celulosa de esa compañía. El reclamo era de información, información antes de que se firme el acuerdo de la fase 1. No han tenido éxito, es más, hoy en búsqueda, Vázquez, el presidente Vázquez dice, el último viernes el gobierno y la delegación de UPM en Uruguay cerramos a las 10 de la noche toda la etapa de los acuerdos se cerró bien, ahora el texto está en la pelota de, la pelota está en la cancha de UPM Finlandia, debe responder antes del 31 de octubre, seguramente se firma entre el 30 y el 31. ¿Y entonces ustedes cómo quedan? Desconformes obviamente, pero acá no se trata de una, no es una pulsidad entre el gobierno y la oposición, por varias razones. Primero porque pasa algo muy curioso, para mí no es tan curioso en realidad, nosotros estamos donde siempre estuvimos en este tema. Desde el año 2003, 2004, que se ratifica el tratado de protección de inversiones con Finlandia, nosotros estamos de este lado al mostrador. ¿Qué quieres decir? Lo explico por lo que voy a decir en la próxima frase. El Frente estaba del otro lado al mostrador. Hizo campaña en contra, votó en contra el tratado de protección de inversiones con Finlandia y hizo campaña en contra de las plantas celulosas. El Frente Amplio, Tabaré Vázquez, solo se manifiesta a favor de las plantas celulosas, recuerdo una, cuando ya fue electo, durante la transición que se reúne, en aquel momento era botnia y ENSE, y salen los delegados de las empresas y básicamente, no quiero entrecomillarlo, se dice, dicen, está todo arreglado. Ahí fue donde el Frente cambia de opinión, cambia Tabaré Vázquez. Y nosotros siempre tuvimos la misma actitud que es, estamos a favor de la instalación. O sea, partimos de esa premisa. No queremos información para meter el pan en la rueda, no queremos trancar, queremos saber. ¿Por qué queremos saber? Porque a diferencia de la instalación de las primeras, se requiere infraestructura que Uruguay no tiene. O sea, UPM vino a desnudar la falta de acción sostenida del gobierno. La incapacidad de poder recibir un tipo, ese tipo de emprendimiento o volumen, es lo que hace notar que el gobierno ha fallado en muchas cosas. ¿Y por qué? Porque en esta negociación ya no está solo un tema del canon que la otra vez estuvo y se le cobró. Ya no están temas ambientales que es de Perogruyo, lo más importante, es el principio. ¿Hay concesiones tributarias también? Sigo, concesiones tributarias, sino que en este caso tiene que haber una actitud proactiva del Uruguay, del gobierno, que es generar infraestructura. Que Uruguay no tiene plata. Pero no es que no tenga plata para lo que requiere UPM, no tiene plata para hacer lo que tiene que hacer mucho antes, para las rutas que necesitan los uruguayos. El 15 de abril, perdón, en abril de 2015, el ministro Rossi informa que Uruguay va rumbo a tener de 6 a 8 proyectos de participación público-privada. ¿Por qué el Frente Amplio hace eso? ¿Porque tengo una vocación con los privados? No, porque se quedó sin plata. Porque malgastó la plata del Estado. Volvamos al tema de estos días. Entonces, 640 millones de dólares se iban a invertir o a conseguir para esas PPP. que al decir del propio gobierno no pudieron mover una carretilla. Creo que no movieron una carretilla. No hay dinero para eso que ya se necesitaba, menos hay para esto. Entonces, ¿cómo va el Uruguay a conseguir ese dinero? Notoriamente es endeudándose. Entonces, ¿no parece lógico que el gobierno informe a las futuras generaciones, a todo el espectro político, a los uruguayos? Bueno, pero la posición del gobierno es, tenemos una cláusula de confidencialidad, vamos a informar, vamos a ir al Parlamento, irán los ministros que tengan que ir, después que se firme. Cuando esté todo el pescado vendido. Entonces, quiero continuar el razonamiento, yo sé que el tiempo es tirano, pero me gustaría terminar el razonamiento. ¿Cuáles son las concesiones? ¿No vamos a endeudar más? ¿Va a ser por PPP? ¿Hay algún tipo de cooperación? El otro elemento que no es menor, que no es menor, relaciones laborales. ¿Va a haber un estatuto distinto para las relaciones laborales del Uruguay, de los trabajadores uruguayos con UPM? ¿Se va a modificar el régimen general para un lado u otro? Yo no lo sé. Sé que fueron con el PIT-CNT a Finlandia y sé que aquí se firmó un acuerdo marco entre varias partes bastante extraño, pero de última no cambia mucho lo que ya está. Todos los puntos que usted está mencionando son claramente los que están sobre la mesa y los que generan dudas, preguntas. El punto es cuándo se informa. Entonces, ahora se sabe qué va a ser después. ¿Qué cambia eso? ¿Cómo lo van a manejar? Nosotros somos muy responsables. Ustedes esta semana manejaban la posibilidad de interpelar, pero no va a ser necesario interpelar. Aparentemente, después del 30 o 31 van los ministros al Parlamento. Capaz que hay una diferencia, que usted le cree al gobierno y yo no le creo. Y las apuestas están dividas porque lo último que ha dicho el gobierno ha cambiado la versión varias veces y viene en un gran paquete de anuncios del gobierno fallidos. Así, de memoria. Aratiri, por suerte, nos tuvo, pero Aratiri nos comprometimos en muchas cosas inclusive con la posibilidad de un juicio internacional. Puerta Vaz Profunda, lo pasearon por cuatro lugares. Al decir del propio ministro Rossi en el primer gobierno de Vázquez, esto es serio, no es un adverso como ha sido siempre. ¿A dónde está el puerto de Vaz Profunda? Cuatro o cinco veces que encontraron petróleo. Entonces, es un gobierno que los anuncios no son muy creíbles ni han sido muy prudentes. Como el gobierno termina en dos años, en 850 días, y este emprendimiento, si se instale, ojalá se instale, va a durar mucho tiempo, ¿por qué negociar a puertas cerradas? ¿Por qué? Es lo habitual en estos casos, las clases de confidencialidad existen. Tampoco es cierto, tampoco es cierto que sea habitual. Hoy yo estuve llamando por teléfono a gente que intervino en la primera instalación y no hubo cláusula de confidencialidad, según me informan. Lo último, cambiando de tema por completo. Cambiando de tema por completo. Me quedo con ganas de esto porque es bien importante, porque la confidencialidad se podría entender si hay un proceso licitatorio, si hay un proceso de competencia en distintas empresas. Bueno, entonces, ahora sí es UPM y nosotros. Y nosotros, el gobierno, es nosotros, eso no es uruguayo. ¿Por qué no cuenta lo que pasa dentro de un cuarto y lo cuenta afuera? Hay dos motivos, o por qué no lo puede contar, una, y segundo, y quizás sea una combinación, es porque no tiene la más mínima idea, en realidad. Porque hablaron antes de tener que hablar, porque empezaron a decir cosas que iban a pasar y no han pasado, y porque yo me temo de que en realidad el plan inicial que tenía que terminar en diciembre del 2016, que era la primera etapa con la firma del contrato y ahí se iniciaban las obras, lo están estirando como un chicle. Quizás hasta para no quedar pegados no se está informando. ¿Qué quiere decir eso de que lo están estirando como un chicle? ¿Qué es lo que usted imagina? Los procesos. Sí, ¿y entonces? O sea, las negociaciones pueden ser difíciles, más complicadas de lo que se esperaba. Entonces... A ver, había tres etapas, existían tres etapas. ¿Pero qué es lo que usted ve de esta etapa? Que esta etapa se está estirando, que hay como una pre-etapa, porque a fin del 2016 se firmaba finalmente el acuerdo de instalación. Ahí se empezaban las obras que iban a demorar hasta mediados del 2018. ¿Las obras? Las obras de infraestructura necesarias, perdón. ¿Cuándo será el Estado? Correcto. Y del 2000, mediados del 2018 a mediados del 2020 se terminaba de construir el emprendimiento. Y hoy notoriamente esas fechas se han extendido. Lamentablemente. Estaremos pendientes de las novedades sobre este tema de la semana que viene. Ojalá que los ministros vengan a informar. Nosotros no queremos interpelar porque queremos censurar, porque queremos marcar responsabilidad política. No queremos que nos informen. Si hubieran venido el 2 de mayo a comisión, ya estaba. Si vienen la semana que viene a régimen de comisión general, ya van de la interpelación. Senador Lacalle Pau, gracias por acompañarnos. Un gusto. ¿Seguimos en Telemundo?